Cepilla, cepilla muy bien Cepillate Y muy limpios se verán Cepilla, cepillate muy bien Ahora tus papás Esto es lo que tú harás Dale tu cepillo Y así te ayudan Cepillate Así terminas ya Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ahora escupe Mantén sanos tus dientes Cepillate cada día Con la ayuda de un adulto